Médicos, profesionales de la salud, enfermeros y técnicos de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires marcharon a la Jefatura de Gobierno porteño para reclamar por mejoras salariales, mejoras jubilatorias, edilices y todo lo necesario para sostener una salud pública de calidad. Seguimos por los reclamos salariales como iniciamos en abril de este año. Realmente estamos muy atrasados los profesionales, los médicos, los no médicos. La paritaria fue firmada a la baja con bajo incremento. Realmente creemos que debemos tener un sueldo, un aumento no menor al 40%, que los residentes sean reconocidos como trabajadores igual que los médicos de planta, que sean equiparados en los salarios. Creemos que el gobierno debe escucharnos porque hasta ahora nos hemos visto obligados a hacer estas medidas, no porque nos gusten, lo más mínimo, porque sabemos que esto repercute en contra de la población. Es la única manera de hacernos oír, de hacernos escuchar. Hemos tenido muchísima solidaridad con la población que ha firmado numerosos petitorios avalando nuestros reclamos y creemos que el gobierno debe abrir un canal de diálogo para llegar a alguna solución. Hoy, por ejemplo, hemos pedido una entrevista a Macri. Hemos venido hoy a la mañana, hemos entregado una nota firmada y avalado nuestro pedido también por seis diputados de la legislatura, de distintos bloques que apoyan nuestro pedido, conociendo lo que pasa en los hospitales. No solo es lo salarial, sino también las condiciones en que estamos trabajando respecto del edilicio, lo tecnológico, o sea, los aparatos, los insumos. En una época no teníamos insumos, nos faltaba de todo. Después se empezaron a aparecer, pero son muchos de ellos de baja calidad. Y la verdad es que, bueno, consideramos que queremos defender el derecho de la población a atenderse en un hospital que esté bien equipado y en centros de salud también que estén bien equipados. Por otro lado, hay muchos otros problemas que tienen que ver con persecuciones, porque justamente por hacer paros nos mandan auditorías que recorren los servicios, nos rompen la asamblea, porque no podemos hacer una asamblea ya que los auditores exigen que la gente esté en los servicios. Gracias.